El 9 de abril conmemoramos el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con los miembros de la Fuerza Pública víctimas del conflicto. Han sido miles, los soldados, policías, infantes de marina, que hemos perdido en medio de un conflicto tan largo y tan fuerte. Solamente en materia de minas antipersonal, más del 70% de las víctimas colombianas que han sufrido este flagelo han sido miembros de la Fuerza Pública. Ese dolor, ese sacrificio, es algo que tenemos que honrar, porque es lo que nos ha permitido caminar por la senda de la paz y por eso es que decimos que la paz es su victoria. Ese sacrificio también es algo que tenemos que hacer extensivo a sus familias. También han sufrido y también lo han entregado todo por entregarnos un país libre, un país cada vez más seguro, un país que se imagina un escenario de posconflicto. Desde el Ministerio de Defensa hacemos todo para reparar a las víctimas, para honrar su memoria. Ese es nuestro compromiso. Su misión fue defendernos, nuestro compromiso es no olvidarlos.